Música No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de Dios, nuestro pan de cada día. Música Deseo que la palabra del Señor durante todos estos días te haya acompañado y haya sido esa fuerza que necesitas, ese impulso que necesitas también para convencerte que lo mejor es seguir a Cristo. Ahora dispongámonos a escucharla, a escuchar el Evangelio del día y compartamos después de escuchar con atención. Escuchemos. Del Santo Evangelio según San Marcos. Música Todo reino en guerra civil va a la ruina y se derrumba casa tras casa. Si también Satanás está en guerra civil, ¿cómo mantendrá su reino? ¿Vosotros decís que yo echo los demonios por el poder de Belsebún y vuestros hijos por arte de quien los echan? Por eso ellos mismos serán vuestros jueces. Pero si yo echo los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas, ¿de qué se fía y reparte el botín? El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este pasaje que acabamos de escuchar, esta acusación que se hace contra Jesús, que lo que está haciendo es mostrar la obra del reino, nos pone entonces en una doble perspectiva. La primera, que pudiéramos analizar qué es lo que desea Dios para nosotros. Dios a cada uno de nosotros nos quiere libres. Libres de todas aquellas cosas que nos atan al mal. Te quiere con un corazón libre de la venganza. Te quiere con un corazón libre de odios. Te quiere con un corazón libre de temores. Este tiempo de cuaresma tiene que ser interpretado por cada uno de nosotros como un llamado a la libertad. Y qué bueno que así entendamos el reino de Dios. El reino de Dios es libertad. La voluntad de Dios para cada uno de nosotros es salvarnos. Y muchas cosas de las que hay que salvarse están dentro de nosotros mismos. Un corazón liberado, un corazón exorcizado de todas aquellas cosas que dividen. De todas aquellas situaciones, de todas aquellas actitudes que se convierten, como dice el texto, en esos demonios que lleva a las personas dentro, es la voluntad de Dios. Tenemos que vernos libres de todo eso, apartados de todo ello. Tenemos que tener una humanidad, un grupo de creyentes que se dejen tocar por Jesús para ser liberados, para ser sanados, para ser mejores cada día. Allí tenemos que mirar cuál es la voluntad de Dios entonces. En segundo lugar, tenemos que mirar la actitud de aquellos que le acusan. Esa es la otra mirada que hay que tener nosotros presente, tener en cuenta. El reino de Dios a veces está hecho a nuestro acomodo. El reino de Dios pareciera que tendría que acomodarse a nuestros pareceres. Y no a la manera como se nos muestran. Qué difícil es aceptar los procederes de Dios en nuestra historia. Nuestra condición humana, precisamente, nos lleva a categorizar a Dios dentro de unos parámetros netamente humanos. Casi que no lo dejamos a Él ser Dios. Casi que nosotros diríamos, así no actuaría Dios. Dios actuaría de esta forma que yo tengo preconcebida. Y tenemos que liberarnos de esas preconcepciones que tenemos, o esas precomprensiones que queremos tener acerca de cómo actúa Dios en la vida nuestra. A estos hombres les hace falta capacidad de admiración. A estos hombres les hace falta dejar a Dios ser Dios. A estos hombres les hace falta entender que reino significa, primero, vencer el mal que está dentro de nosotros. A estos que le acusan y le dicen, este es con el poder de Belsebú que expulsa a los demonios. A todos esos que se creían doctos, seguidores del Señor. A todos aquellos que se creían que por conocer la ley lo sabían todo acerca del modo de proceder de Dios. Les hace falta liberarse también. A ellos también los quiere liberar Jesús. A ellos también Jesús los quiere, ante todo, libres de sus preconcepciones. Libres, ante todo, de esa falta de creer en Él. De esa incredulidad que parece estar en ellos. A ellos también hay que liberarlos. Si a nosotros nos tocaría entonces hablar en este pasaje de los liberados, no solamente era a aquellos a quienes Jesús estaba expulsando demonios. O de este hombre que tenía una particularidad, era un demonio que había dejado mudo a un hombre. Y cuando salió de aquel hombre, este hombre empezó a hablar. Pareciera uno que dijera, este como que se liberó de la timidez. Ese como que dejó a un lado las prevenciones. Es como cuando uno está en público y los nervios como que lo toman a uno y se queda a uno paralizado, petrificado, que se le olvidó lo que tenía que decir. Pareciera la imagen que presentan acerca de este hombre en el pasaje de hoy. Y fue liberado de ese miedo y de ese temor. Y pudo hablar. Siempre asociamos a esa liberación el poder hablar de Cristo. Aquello que nos impide hablar de Jesús. Debemos ser libres precisamente de dejar a un lado el pensamiento de lo que los otros puedan decir acerca de mi actitud. No falta también aquel que se pone a nosotros a juzgarnos. No falta el que no cree en nosotros. No falta aquel que empieza a decir entonces, este, ve, y este de cuando acá le ha dado por hacer tal actividad. No falta. Así pasaba con Jesús. Estaba haciendo el bien. Estaba liberando. Estaba sanando. Estaba curando. Estaba mostrando las verdades del reino. Ese reino de felicidad, libertad, alegría, sanación. Y muchos decían, ve, ¿y este de dónde? ¿Cómo así que eso es el reino de Dios? No podían comprender. A esos también había que liberarlos. Había que liberarlos de sus actitudes equívocas de lo que era el reino. A ellos, ellos también necesitaban ser tocados por Jesús. Y quizá no con una acción de tocarlos físicamente, con la mano, literalmente ser tocados, sino por la palabra que a ellos era dirigida. Y esa fue la palabra que Jesús les dirigió. Si un reino está dividido, si Satanás pelea contra Satanás, no, aquí no puede estar dividido el reino. Tiene que ser uno más poderoso el que está venciendo, aquel que está acomodado. Y es mostrar que el reino de Dios está por encima de todo mal. Que el reino de Dios vence todo aquello que parece haberse quedado enclaustrado en la vida nuestra. Aquello que ha querido quedarse dogmatizado en nuestra vida. Hoy, la invitación es precisamente habernos liberados de todo esto. Si eres tú de los que a veces piensas de manera, podríamos decir, no creyente. Que ante la realidad del reino que se está mostrando, tu actitud viene a ser la de tomar distancia y creer que así no es. Te invito a que te dejes tocar por el Evangelio. A que te liberes de todas esas veces, de todas esas veces que has puesto en entredicho las acciones de Dios en la vida de los hombres. Quisiera también que pudieras darte la oportunidad de ser tocado por la acción de Jesús y por su palabra. Te quiere libre, te quiere feliz. No te quiere ver menos que nadie. Jesús no te quiere ver acabado. Jesús no te quiere ver en el suelo. Jesús te quiere ver levantado, resucitado con Él. Que vivas Pascua con Él. Mis hermanos, la invitación es que sigamos haciendo el camino de la cuaresma. La invitación es que sigamos dejándonos tocar por el Señor que nos libera. La invitación es que sigamos haciendo de este tiempo de reconciliación, un tiempo de paz, un tiempo de cambio, un tiempo de liberación total. El Señor te ama, te bendice, te acompaña todos los días de tu vida. No se olviden de seguirnos sintonizando por este canal y también de buscarnos en la web www.cristovision.tv o inscribirnos a nuestro pan de cada día arroba cristovision.org Allí atenderemos cada una de sus inquietudes. Esperamos sus comentarios y esperamos su participación. Bendiciones a todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de Dios, nuestro pan de cada día. Bendiciones a todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.